A esta altura de enero del 2016, se conocía que 45.000 vehículos particulares debían renovar sus permisos de circulación, trámite que legalmente se extiende hasta el último día hábil de marzo de cada año. Intentamos conocer cómo se realizará el proceso este año, sin embargo, sólo se sabrá el lunes 31, aunque ya hay conductores preocupados del tema. No me preocupaba mucho todavía de eso, vengo llegando de vacaciones, así que, pero habría que esperar nomás que llegue y ir a la municipalidad. Ya tengo mi revisión técnica sacada, ya la saqué hace un mes atrás. Tengo toda la documentación al día, tengo, de hecho, ahí está todo. No tuve ningún problema con el permiso de circulación, no tuve ningún problema con la revisión técnica, nada. La documentación básica exigida es presentar el permiso anterior, la revisión técnica y de gases y el seguro obligatorio. No, ya estoy listo con el permiso. Ya está renovado. Bien, 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 sí. ¿El vehículo? Sí, sí, todo bien. ¿Cuándo va a renovar el permiso? Antes del fin de mes. El crédito, bueno. Claro que hay quienes no se han preocupado. Ah, no, todavía no he ido. No me he acercado por ese lado. Con sorpresa, en el recorrido, una impresión de un turista acerca de los conductores locales. Distinto a lo que es alta, por lo menos un poco más respetuoso de los peatones. Nosotros somos de Argentina, acá el peatón se lo respeta mucho. Cosa que allá no sucede normalmente. Es bueno recordar que el trámite se puede cumplir por internet y la municipalidad cada año habilita un lugar especial para la renovación masiva de los últimos días. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina